Abre Cámara es un regalo, es un regalo para las productoras independientes, es un regalo para los canales públicos de televisión, es un regalo para las audiencias definitivamente. Abre Cámara nos ofrece contenidos de calidad, nos ofrece un sin límite de oportunidades que van a ver nuestras audiencias en las diferentes pantallas, no solamente en la televisión tradicional, sino en las estrategias de convergencia. Y los canales públicos, los operadores públicos de televisión, pues recibimos este regalo con mucha alegría porque podemos nutrir nuestras pantallas y nuestras ofertas de programación con este tipo de contenidos que acercan a la gente, que acercan a las regiones, que acercan a todas las audiencias a través de estos nuevos productos.